hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a estar revisando libros métodos estudios y ejercicios para estudiar el saxofón siempre es necesario contar con materiales que sean específicamente para el instrumento que trabajamos recordar que en los instrumentos de cañas en este caso y el saxofón hay cuatro instrumentos el saxo barítono tenor alto y soprano muchas veces podemos pensar que hay métodos específicamente para cada uno de ellos pero no es así normalmente cuando se estudia esta familia de instrumentos se estudia específicamente con el saxo alto si queremos estudiar soprano debe utilizar el mismo método y si tengo que estudiar tenor igual tengo que utilizar el mismo método entonces no hay una diferencia podría por ahí haber material específicamente para el instrumento pero no no es el caso tanto otros métodos que podemos adaptar para el saxofón son el de por ejemplo del fagot o también de los instrumentos como me parece que es la trompeta también se puede adaptar porque no es tan amplia también he visto el este instrumento corno francés también sus estudios se adapta bastante para estudiar y la flauta traversa me parece también entonces todos esos métodos nosotros lo podemos adaptar pero en este caso he seleccionado en dos grupos los libros número uno para principiantes y el segundo grupo para nivel intermedio entonces espero no es ampliar mucho simplemente vamos a dar una pequeña mención de cada una de ellas esto aproximando en este archivo encontramos 3 5 10 libros y en el nivel intermedio vamos a encontrar 3 5 11 libros pero se repite por ejemplo en nivel principiante encontramos el clóset encontramos el universal método para saxofón que es bastante amplio estudio medio también está considerado también para un nivel intermedio porque tiene ya ciertas dificultades que deberíamos trabajar en ambos sentidos pero en el nivel principiante encontramos métodos de iniciación básico aprender el saxofón me parece que es una tesis que es muy bueno que nos explica sobre todos los tipos de articulación timbre todo respecto al saxofón entonces vamos a estar iniciando a ver voy a presentar empezamos con el nivel principiante que es el libro en este caso meriot que es el método que estaba en el archivo ahí cuando observamos el primer ejercicio vemos que ya la dificultad tiene un cierto nivel y no necesitamos número uno leer y conocer ya las figuras musicales y en este caso lo que nos va a exigir es bastante buena articulación matices pero sigue siendo considerado para principiantes no hay mayor dificultad bueno en esta parte ya empieza por eso dije también está considerado para este nivel intermedio no vamos a continuar con el siguiente este método es bastante interesante porque nos va a ayudar también con la parte de técnica del instrumento nos explica cómo tocar los primeros ejercicios nos enseña las notas del saxofón que es importante y empezamos a trabajar el sonido con las notas largas y de ahí vamos avanzando con figuras un poco más rápidas y vamos avanzando avanzando también tiene lectura rítmica que es importante ya lo hemos visto en clases de lenguaje musical tenemos que aprender ritmo si queremos leer con facilidad las partituras entonces este método de iniciación es muy bueno como yo lo veo vamos a pasar al siguiente acá tenemos un libro a tocar saxofón vamos a ver 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 que nos tiene a ver según el índice también tiene las explicaciones de la técnica de cómo empezar respiración como tocar como articular funcionamiento del instrumento en sí y las notas también o sea ya no se empieza a indicar las notas del saxofón no las partes como armar la boquilla entonces es un método muy bueno para iniciar el saxofón y estoy por eso considerando el nivel principiante a ver seguimos con un método dinámico este método ya es un poquito más este con mayor dificultad si bien nos tiene bastante información teórica acerca del como acá lo podemos ver todo en lo que respecta a la práctica ya con el instrumento se exagera un poco pero ya dominando otros métodos con cierto con cierto conocimiento ya de lectura podemos empezar a trabajar estos ejercicios que también sirven bastante tenemos ya para ir más rápido ir avanzando entonces vamos a seguir revisando el siguiente libro ok ahí tenemos el método de saxofón hice volumen 2 el volumen 1 supongo que debe ser muy buena porque no la encontré pero lo considero en nivel este principiante ya que tiene ejercicios que nos van a ayudar a ir trabajando lo que es matices para ya entrar a nivel intermedio que sería con una dificultad mayor lo interesante es que cada ejercicio son melodías y tienen sus propios autores son temas cortas ya sean clásicos o académicos en este caso se le conoce entonces podemos aprovechar eso nos tiene mucha dificultad sin embargo ya nos pone compases como partido partido entonces lo considero también como para nivel intermedio pero el principiante ya debería ser capaz también de poder este desenvolverse en esto continuamos con el otro eso de acá es esto me parece que es una tesis es una tesis que tiene muy buena información acerca de todo lo que compone el instrumento que te explica por ejemplo las características origen inventores boquillas accesorios inclusive te esperaba este ciertos este autores que han trabajado sobre el saxofón mira también nos dice sobre la familia de los saxofones no los es las formas de tocar es bastante interesante tiene aproximadamente 100 páginas entonces sería bueno leerlas y aprovechar porque todo conocimiento nos va a ayudar a tener una mayor comprensión general del instrumento entonces lo recomiendo me parece que es una tesis o un material teórico continuamos esto es un método universalis de saxofón Paul Deby bueno este método está considerado también intermedio pero al principio tenemos bastante teoría que bueno está en inglés para los que tenemos más facilidad de entender para los que tienen pues nos puede ayudar bastante pero tiene los gráficos que si lo podemos entender entonces mediante gráficos si podemos darnos cuenta de que está hablando acá por ejemplo empieza con la que incluye lo que es teoría musical sobre las alteraciones nos explica la escala que necesariamente en los saxofones tenemos que aprender a tocar no mira hasta con siete alteraciones deberíamos dominar entonces es bastante interesante si bien los ejercicios paten así en numerados podemos ir avanzando de ejercicio en ejercicio y nos vamos a dar cuenta que ya vamos a estar avanzando bastante entonces incluye lo que es compás seis octavos por eso en un vídeo anteriores he hecho lo que es teoría musical porque tenemos que conocer los tipos de compás este es el método universal completo a ver siguiente este método bueno más que un método me parece que es una recopilación de melodías tiene información básica de la técnica de respiración registro información teórica pero empieza con melodías entonces nosotros podemos como estamos iniciando podemos aprovechar las melodías que van aumentando de nivel y eso pues nos ayuda a mejorar el instrumento ya tiene temas según el nivel que vamos progresando tenemos que ir progresando también conjuntamente con los otros métodos si es que empezamos con varios vídeos acá tenemos el método básico para saxofón tiene información teórica técnica al principio las notas del saxofón y empezaríamos con las notas largas siempre para desarrollar el sonido y embocadura nos la explicación de las figuras y cómo ejecutarlas bueno este es muy bueno para ir también desde cero ahí tenemos básicamente al final tiene bastante información teórica el último es el método más conocido que es el clóset sin embargo el clóset si no conocemos todavía lo que es teoría y encima leer partitura nos va a complicar porque a veces los ejercicios que propone son muy demandan bastante capacidad de aire por ejemplo cuando tenemos que tocar articulaciones ligadas entonces con un profesor si es bueno trabajarlo o si ya tenemos conocimiento de lenguaje de partitura y estamos aprendiendo como segundo instrumento un saxofón ahí sí es recomendable empezar porque ya sabes leer lo único que haces es tratar de dar más esfuerzo en el instrumento para poder dominar el ejercicio que estás trabajando al principio cuesta ¿no? por ejemplo este ejercicio básico que parece sencillo pero te pide ligado normalmente los estudiantes pues no llegan no llegan se cortan por acá entonces nunca superan el ejercicio que piden entonces previamente tenemos que trabajar otros ejercicios de resistencia al aire mejor la capacidad de el aire en la diafragma una articulación todo eso trabajo ¿no? pero este método es muy conocido sin embargo por ejemplo yo no lo he estudiado porque tenía otros métodos pero podemos trabajarlo si ya leemos partitura empezar desde ahí con los instrumentos y estamos aprendiendo ¿no? el saxofón de DC nos puede servir bastante porque al final tiene dificultades que ya son para nivel profesional nivel superior superando el intermedio entonces es bastante completo ¿no? acabamos ya tienen una dificultad mayor dicho dicho eso esto lo que hemos revisado es nivel principiante ojo acá estoy mostrando el contenido del closet como dije el closet o el método universal puedes utilizarlo para toda la etapa ¿no? principiante, intermedio y final que sería ya a nivel profesional vamos a abrir los archivos los archivos los archivos del nivel intermedio a ver si le damos una repasada antes miren acá tenemos se repite el null se repite el closet no estaban se repite el universal el otro dinámico creo que también se repite y eso lo demás si son normales ¿no? 1, 2, 3, ok entonces si vemos esto ya simplemente hacemos una ojeada o una mirada rápida entonces vamos a abrir bueno continuamos con los libros de nivel intermedio ahí vamos a ver el libro Marcel Muell o sea el autor esto ya es considerado como nivel intermedio porque ya nos exige buena articulación matices llevar un tempo adecuado básicamente es el trabajo de articulación matices y tempo para poder lo que es estudiar la música académica es necesario contar con profesor en este caso si puedes encontrar audios de estos libros quizá y te puedes guiar si pero a veces muchas veces si estás empezando no vas a ser capaz de diferenciar eso bueno acá vuelve el libro método dinámico supongo que vuelve al nivel intermedio ya por el hecho de que podemos utilizarlo para trabajo de velocidad acá vemos a 60 que sería lento a 90 y a 120 que son rápidas entonces este método obviamente nos puede servir para desarrollar velocidad en la digitación y la lectura también ahí vemos semicorcheas nos da una explicación del sincopado y también articulaciones acá estos son tipos de articulaciones el picado y el este y la otra articulación ligadas entonces este método pasa también para nivel lo que es intermedio el libro de Jean-Marie Londix este autor tiene bastantes libros lo que pasa que no llegué a encontrar los libros necesariamente pero estos ejercicios que hay están muy buenos para nivel intermedio porque nos van a ayudar a trabajar lo que es articulación ligadura es muy importante dominar bien una articulación no es simplemente pasar una nota a otra nota es dominar una correcta una correcta articulación o un correcto paso de una nota a otra nota sin distorsión limpio entonces para eso este método simplemente en todas las hojas se dedica a trabajar los intervalos de manera ligada corremos intervalo es una nota a la otra nota entonces acá por ejemplo ligado, 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 ligado varias veces hasta dominar hasta que salga bien limpio de esa manera estás trabajando en todo el saxo obviamente te exige trabajar en diferentes intervalos amplios, cortos seguimos este método, a ver, vamos a ver ForSaxOnline dice para saxofón online, ahí está el índice me parece que son temas, temas en dúo y tiene las articulaciones, ya este me parece es para jazz para poder ya ir trabajando otro tipo de ritmo musical que es la lectura del jazz es diferente a una lectura académica por eso también tenemos que estudiar desde lo básico y más adelante vamos a ver bueno, vamos a revisar el siguiente libro que sería para el jazz por ejemplo el Jazz Conception for Saxophone que sería de Lenin House que tiene volumen 1, volumen 2 y también hay volumen 3 en el volumen 1 lo considero este para nivel intermedio por la dificultad que ya va a presentar en lo que es el sincopado en una articulación correcta por eso este libro es interesante lo podemos hacer es el volumen 1 entonces si no podemos leer esto significa que tenemos que practicar más la lectura el solfeo hablado, rítmico interesante también para ver el solfeo rítmico porque aprendemos a solfear un ritmo sincopado entonces la podemos aprovechar por todos lados de estos métodos hay temas que me parece ya con un nombre propio ya no son ejercicios sino temas a ver dónde nos quedamos ok, vamos acá este es un tema que podemos utilizarlo como estudio por ejemplo es para flauta otra vez pero el saxofón alto lo toca normal entonces nos puede servir para desarrollar velocidad ahí vemos puras semicolcheas con una articulación correcta trabajar esto nos va a ayudar recordar que leer esto no es cuestión de un día eso tenemos que trabajarlo durante un largo tiempo varios meses depende de qué tanto yo pueda dominarlo no son estudios o temas o obras en todo caso como se los llame para tocarlo en un solo ensayo no, estos son para estudiar e irlas trabajando una vez que superamos eso tenemos ya una técnica bien desarrollada eso nos sube en el nivel acá hay otro estudio, 24 estudios nos ayudarían bastante en lo que es velocidad a 126 ya nivel intermedio donde ya tenemos que saber leer partitura pero tenemos que como dije repasarla muchas veces hasta dominarlo si no hacemos eso no vamos a superar la dificultad que propone el ejercicio por eso los métodos sirven para trabajar durante largo tiempo hasta dominarlas este tiene 41 páginas entonces para alguien que ya está en nivel intermedio estupendo le queda estupendo acá hay otro libro loops Bpop from blues Bpop me parece que son temas y también son a duo tienen dificultad ya de jazz entonces también es para un nivel intermedio donde puede aprender a leer en ritmos sincopados el compás me parece que es compás normal es a cuatro cuartos pero obviamente va a ser más rápida dependiendo del tiempo que uno lo ponga pero para aprender a leer partitura es estupendo hay otro libro el método universal se vuelve a repetir no revisamos la parte intermedia de este libro pero como vemos tiene bastante dificultad los estudios que propone nos van a ayudar a mejorar técnicamente acá por ejemplo semicorcheas tresillos seisillos ya una combinación de de grupos irregulares o ritmos irregulares entonces es muy bueno para el nivel intermedio yendo para el nivel profesional ¿no? acá el closet como mencioné tiene también para el nivel intermedio y nivel profesional entonces ¿cómo sé que estoy a nivel intermedio profesional? dependiendo de la dificultad que tú puedas superar si yo no puedo superar esto tengo que estudiar estos ejercicios que pueda superar entonces voy a ir progresando poco a poco bueno por último tengo el famoso Willacour estos 50 estudios progresivos que es específicamente para música académica o clásica también como el principio el libro de acá nos exige bastantes matices es similar es como si fuera de un mismo libro pero obviamente son diferentes autores pero a veces los ejercicios van a coincidir no necesariamente son igual igual son diferentes pero nos van a ayudar podemos estudiar ambas entonces queda a la elección de cada uno la dificultad va progresivo hay un libro hay un libro que me he olvidado que es el clark clark a ver henry clark no la llegué a ver voy a tratar de buscarla bueno acabo de encontrar el henry clark pero para terminar esto hay la dificultad ve vemos que va de manera progresiva aunque no trasciende mucho pero son ejercicios que tenemos que trabajarlas estudiarlas sigo mencionando un estudio yo tengo que estudiarla hasta que me salga no decimelo una pasada y hasta no por eso con un profesor es muy bueno trabajar esto porque te va a exigir siempre cuando también propongas tu tiempo ¿no? si tú dices simplemente leer el profesor te va a dejar cuidado pero uno mismo tiene que exigirse este es el henry clark muy bueno también sus ejercicios ya son para el nivel intermedio está borroso pero por ejemplo yo tengo un físico que está bien o sea se ve bien ¿no? en este caso parece difícil es para el nivel intermedio pero con trabajo lo dominas entonces yo recuerdo que llegué a terminar todo el libro en menos de un ciclo sí en un ciclo de ahí me faltaban libros para estudiar entonces tenemos dificultad ya acá por ejemplo por las alteraciones pero en sí cuando ya dominas una lectura sencilla porque simplemente es cambiar la tonalidad mentalmente entonces la dificultad acá es más es la lectura si nos exige el matices todo pero más es un poco la lectura porque propone estudios que nos hacen trabajar más de la cuenta ¿no? tenemos que dominarla repasarla dominarla repasarla entonces dicho eso estamos terminando los libros o materiales que se usan para estudiar el saxofón hay muchas más muchas más pero ¿cómo debo estudiar yo? ¿todo esto debo estudiar yo? no puedo seleccionar exageradamente cinco libros cinco libros por ejemplo un libro de académico o dos de académico ejercicios para velocidad libros de escalas y por ejemplo libros que hay de temas si estás en nivel principiante coge dos tres libros nada más si estás en nivel intermedio ya puedes coger como dije cinco libros los cuales puedes trabajar y avanzar avanzar una vez que dominas eso y pasas a otro método también mi recomendación final es si realmente quieres progresar busca un profesor que sepa lo que es ¿no? llevar un proceso metodológico de música académica si vas a encontrar un profesor de música popular realmente no te va a enseñar mucho porque no no tiene el mismo criterio ¿no? no tiene la misma exigencia entonces eh estudiar solo si es posible todo pero a mi experiencia vas a pasarte un año estudiando pero a la final cuando encuentres un profesor te va a hacer volver al inicio de todas maneras entonces es la elección individual ¿no? pero estamos libres según el propósito objetivo que nos propongamos ¿no? eres joven recién y tienes pensado ser saxofonista es importante contar con profesión y si ya eres adulto puedes estudiar los métodos básicos con sus temas respectivos y vas avanzando entonces eso es todo por esta parte voy a dejar los libros el enlace de los libros a disposición de cada uno nadie viene acá y bueno a estudiar y a no desanimarse porque a veces el saxofón es un día te suena bien un día y el otro día te suena mal es constante entonces no 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 debemos desanimar por eso ¿no? son momentos así es que muchas gracias hasta otra oportunidad hasta otra oportunidad